¿Por qué pasaría algo malo? Yo estoy bien, la magia está bien, Luisa está bien y no me siento nerviosa. ¿Tienes otra vez el tic? Siempre fuerte, imparable, no habrá un risco en la tierra que aguante. ¿Ok? Muevo montes, muevo valles y mis músculos sé lo que valen. Totalmente. Oigan, no me dejen. No pregunto, ejecuto, mi coraza es del hierro más duro, rocas, diamantes se funden, se parten, yo paso y aplasto si es lo necesario más. En lo profundo, comienzo el truco en la cuerda floja que me marca el rumbo. En lo profundo, alguna vez Hércules dijo no quiero renuncio. En lo profundo, creo que mi esfuerzo es nulo si siento que no ayudo. Escucho un crack, comienza a tronar, se va a desmoronar, comienza a derrumbar, se beso que con gota a gota lo reventó. ¡Oh! ¡Oh! Beso como un tip-tip-tip hasta que haces vos. ¡Oh! 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 Beso como un tip-tip-tip que haces una explosión. Beso como un tip-tip-tip que haces una explosión. ¡Oh! 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 Beso como un tip-tip que haces una explosión. Despacio como un tip-tip que no arriba sin control. Es Poter... Desparecer y el peso cruel La expectativa y vivir solo un momento. ¡Oh! Desparcimiento Tan simple y bello En vez del beso Que va en aumento No importa Que pongan El beso Eso que con gota gota lo reventó Eso como un tip 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 hasta que haces pop Ella sostendrá todos los cimientos También si cargan nuestros sufrimientos Ven a doblarse y docerse sin chistar Sin fallar, sin besos Con presión, presión que jamás soltó Besos como un tip tip Cantos de una explosión Gracias a tu hermana sin preguntarte Es que el beso llega a aplastarte Que si me desplomo no llego a ser Lento, 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 lento Puesto, lento, lento, lento Sin beso Sin beso